¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando del proyecto ya que ya duramos unos videos sin hablar del proyecto, haciendo otras cosas divertidas y eso, pero bueno, otra vez vamos a volver a hablar del proyecto del Nissan. Bueno, el día de hoy lo vamos a mandar al dinamómetro, que es un dinamómetro, un sitio donde le miden cuánto torque y cuántos caballos de fuerza tiene el auto. Aquí como estamos a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, pues obviamente los carros pierden potencia, ¿sí? Con respecto, digamos, al nivel del mar. Este carro en la ficha técnica tiene 110 caballos de fuerza y 14.3 kilogramos de torque. Al nivel del mar. Pero al nivel de Bogotá, que es una ciudad que está 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues dicen que, dicen, he escuchado por ahí en foros y eso, que los carros pierden como un 30% de su potencia, pues cuando es muy alto por la falta de oxígeno. Entonces, pues obviamente espero que, espero que el auto más o menos tenga unos 78 caballos de fuerza, pues según lo que leí en ese foro. Vamos a ver cuántos tiene. Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Bueno, la prueba que se le va a realizar al carro va a ser de la siguiente manera. Con gasolina corriente, la normal, la que yo le echo siempre. Quiero ser lo más honesto posible con la prueba, porque yo le podría echar gasolina de carreras, elevador de octanaje, lo que fuera. Pero obviamente, pues sería una prueba irreal. De pronto, no sé, me gané uno o dos caballos de fuerza más, pero eso es algo irreal. Entonces, la prueba se le va a hacer con gasolina normal, la que tiene, corriente y totalmente stock el carro. El filtro de aire del carro, el filtro de aire, tiene nada más 2.000 kilómetros. Yo como siempre le compro el filtro original al carro. Entonces, perdón, el filtro marca Nissan al carro. Entonces, el carro tiene, ese filtro no más tiene 2.000 kilómetros. Ese filtro dura 10.000 kilómetros. Entonces, pues está casi nuevo. El filtro no se le va a poner nuevo ni nada. No creo que ese filtro así con 2.000 kilómetros de andado tiene no más un 20% de utilizado. Está perfecto. Yo creo que si pierde caballos perderá 0,1 caballos de fuerza. Entonces, la prueba es lo más honesta posible con la gasolina, que es el filtro casi nuevo. Y ya, de resto, el escape original, el múltiple original, los cables de alta original, las bujías originales, todo original. Y vamos a ver cuánto marca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!